Evangeline es una niña que crecerá feliz. Fue una niña deseada. A eso se suma que mejoran las condiciones para la crianza en los primeros años de su existencia. La canastilla siempre es confeccionada todos los años por la Brigada FEMIACIONAL con el aporte de las mujeres creadoras que cosen, que bordan, que tejen. Ellas hacen su aporte a esta canastilla, así como los carpinteros que tenemos también en nuestras cooperativas, vinculadas a nuestras cooperativas que desarrollan esta actividad. Ellos siempre contribuyen con la confección de la cuna y demás implementos que nosotros también constituimos entonces la canastilla que le entregamos en la fecha que corresponde. Las condiciones sanitarias en Cienfuegos impidieron llegar antes hasta el hogar de Danay y Leandro. Todo el mundo extrañando no poder tocarla, abrazarla, porque no se puede. La situación no lo deja. Mi mamá que no vive con nosotros solamente la ha visto por foto. Y algunos videos que yo le mando, pero verla así como tal, ella quisiera, pero no puede. Porque la salud de nuestros pequeños es prioridad, los campesinos del municipio Cienfueguero de Palmira decidieron reconocer la labor que realiza el personal sanitario de la provincia en los doctores Moisés Santos Peña y Roberto Pérez García, ambos con destacada trayectoria científica y de trabajo en el sector. Y la nueva familia tendrá los cuidados necesarios. Darle la mayor atención en la asistencia a las consultas, el seguimiento por parte de pediatría, velar el desarrollo sincopotor del bebé, cumplir con todas las medidas higiénicas sanitarias. Es evidente, Evangelín crecerá feliz. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.